Con la intención de crear espacios de experimentación y producción para la comunidad escénica, el primer festival internacional de danza buto en América Latina, Cuerpos en Revuelta, se lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo. Desde el 31 de marzo y hasta el 14 de abril, los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a la cultura japonesa a través de talleres, conferencias y funciones artísticas. El encuentro organizado por el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual y el Museo Universitario del Chopo tendrá la presencia de los artistas japoneses Hiroko y Koichi Tamano, Yukio y Suzuki y Komotaro Mukai. Además, como un homenaje por los 30 años de la muerte del coreógrafo japonés Satsumi Hijikata, la exposición El Butó de Hijikata, Teatro en el Cuerpo, muestra la herencia del fundador de la danza buto. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.